Hola mundo, sinceramente que este es el vídeo más difícil que os estoy grabando. El vídeo que quiero hacerlo me sale del corazón y necesito hacerlo. Y es un homenaje, una despedida a mi padre, que hace poquito pues ha fallecido. Y me ha dejado un hueco inmenso, tremendo y un dolor pues que es muy complicado el poder describirlo, el contarlo. Un dolor que pues se me hace ahora mismo muy grande. Que sé que con el tiempo pues se irá pasando, el tiempo se irá mitigando, pero ahora mismo es un dolor muy grande. Me gustaría pues hablar a mi padre directamente. Era una persona, papá, que siempre he tenido contigo algo muy 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 especial desde que era pequeñito. Siempre ha sido mi espejo al que mirarme, mi referente, mi todo. Y una persona que he querido una barbaridad, a la cual buscaba cada vez que necesitaba un consejo, cuando tenía algún problema o algo. Y siempre te he tenido ahí, para lo bueno, para lo malo. Siempre, siempre te he tenido ahí cuando te he necesitado. Y me has ayudado siempre una barbaridad. Y que ahora pues con la lejanía, con el yo no poder estar aquí en Segovia, pues bueno, nos hemos visto en estos últimos momentos pues menos. Y tu muerte me ha pillado lejos de Segovia. Ha sido el viaje más amargo, triste, esos 630 kilómetros que me separaba de ti. Han sido los 630 kilómetros más amargos que he recorrido en mi vida. Y el llegar aquí a casa y no verte. Es decir, cada vez que llegábamos aquí a casa los niños y yo y nos estabais recibiendo mamá y tú en la puerta de casa o que estabas en el cuarto de estar o que estabas pues en la cama tumbado. La verdad es que he recorrido esos sitios buscándote y con la esperanza decirles que te voy a encontrar allí y no verte. Durante, duro ha sido al ver tus cosas y no verte a ti. Ver tu silla vacía y no verte en ella. Ha sido durísimo. Pero tengo el consuelo, papá, de que por lo menos te has ido sin sufrir, sin pasar una larga enfermedad, sino que hasta el último momento de tu vida has estado haciendo lo que querías. Has estado disfrutando. Es decir, el mismo día de tu muerte es que estuviste normal, bien. Es decir, es que... Y de repente te fuiste. Pues la verdad es que lo has hecho a tu manera, papá. Lo has hecho a tu manera. Muy elegantemente. Y sin tenerte que ver sufrir. Que eso es la verdad es que es muy importante para ti, papá. Y para nosotros que, bueno, pues ya vimos lo que tuvimos que ver en su momento hace tantísimos años. Papá, has sido el mejor padre del mundo. Te quiero muchísimo. Que aunque no te tenga físico, pero siempre te voy a tener conmigo. Y te quiero muchísimo. Y siempre te voy a querer y siempre vas a venir conmigo. Buen viaje, papá. Ya nos volveremos a ver.